No vamos a dar vuelta esta política salarial si no somos miles y unidos en las calles. Por eso este plan de lucha debe continuar, debe seguir adelante, debe ser ratificado e impulsado por las asambleas de trabajadores y trabajadoras. Lo único que entiende un gobernador que odia a los trabajadores y trabajadoras, que ajusta sobre nuestras espaldas para hacer negocios con la pauta publicitaria, con las obras públicas a nuestras espaldas, lo único que entiende es la masividad y la continuidad de nuestra propuesta, de nuestra lucha. Tenemos que ver lo que sucedió. No es la primera vez que Suárez tiene que volver atrás. Suárez tuvo que volver con la 7722 un pueblo entero en la calle a la mañana, a la tarde, a la noche. Dijo que este gobernador que había estacionado la ley con una legislación a darla de baja. ¿Qué nos importa que haya un decreto? Decreto o acuerdo paritario en baja. Si no le sirve a los trabajadores y trabajadoras para dignificar su vida, lo tenemos que tirar, lo tenemos que reemplazar por lo que como dignidad, como trabajadores y trabajadoras que dejamos la vida en la salud y en la educación o en la administración nos corresponde.